Bueno, parceritos, miren, les cuento que ya nos vamos de acá, si ven en ese edificio, ahí me estaba quedando yo, aquí en Washington, bueno, en realidad se llama Alexandria, y no, no he visto Walking Dead como para saber de qué trata eso, pero sí, estaba quedándome aquí en Alexandria, que queda como a media hora de DC, y Pepe Rony está ya parqueada, ya nos vamos para Nueva York, y pues ojalá que, y porque estoy saliendo hasta ahora, miren, son las 7 de la noche, pero es porque anunciaron una alerta de calor, una wave heat, y hoy llegamos a los 100 grados Fahrenheit, o sea, 40 grados centígrados, imagínense, rodar en esta temperatura es muy difícil, y no se lo recomiendo a nadie, entonces, por mi salud, estoy saliendo de noche. Y si Dios quiere, vamos a llegar de noche a Nueva York, a la ciudad que nunca duerme, entonces, déjenme, parceritos, monto esto. Bueno, parceros, ya voy a arrancar hacia Nueva York, quiero que miren a mis dos mejores amigos desde Colombia saludando, véanlos. Saluden, parceros, mirenlos, mirenlos, véanlos, 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 mis parceritos desde Colombia, desde Colombia están allá, y eso que falta uno que es Juan Pablo, pero esos son mis panas. Ahí estamos, ahí estamos, aquí. Es que Juan Pablo está allá, pero no se ve, sí, es que Juan Pablo es bajito, es bajito mi perro, que también me hace falta, pero bueno, quería contarles que gracias a esta hiper mega empresa de Conecti Parce, yo puedo hablar con estos manes cuando se me dé la gana. Pues en este momento les estaba contando que voy para, voy para Nueva York y mírenlos, tenerlos aquí en vivo me parece lo máximo, están allá disfrutando de un buen sushi. Mírenlos, mírenlos, están bacanas. Ahorita les sigo narrando, parceritos. Quería mostrarles esta belleza, que no había pasado por aquí, este es el National Harbor. Me eché la pasadita de una vez, parceritos, para mostrarles lo bonito que es por aquí. Bueno, toca tanquear a Pepperoni, aunque me metí en un barrio como malo, así que voy a tanquear lo más rápido posible. Es posible y arrancar, parceros. Con calma, perrito, con calma. No, por allá no salgo ni loco, parcero. Ay, Dios. Bueno, parceritos, ya la moto está bien inflada, ya comí algo antes de salir. Llegó allá en 3 horas y 40 minutos a Nueva York. ¿Qué les cuento? Vamos a ver cómo nos va, Pepperoni está en buena forma, la sentí bien. Vamos a dar. Bueno, mis queridos parceritos, estatus actual. Uy, qué calor. Es que no se imaginan, es como si, parcer, no sé cómo explicarles si ustedes dirán, no, pero queman para quejarse. Pero es que de verdad, para que declaren alerta, emergencia por una heatwave, estoy viajando de noche y siento que estoy... Miren, ya les voy a mostrar para que después no me digan, les voy a mostrar a qué temperatura estamos aquí en este momento de noche. Entonces, si vosotros le damos de comer a Pepperoni, y les muestro. Chipa allá, chipa allá. Miren, son las 10 y media de la noche, y estamos a 30 grados. Es que no me lo invento, pero está muy caliente esta vaina. Bueno, vamos a echarle agua esto. Ya les voy narrando, parceritos. Listo, mis parceritos. Vamos a seguir. Estatuto actual, estamos a dos horas de la Gran Manzana de Big Apple, la famosa ciudad de Nueva York. Vamos a ver qué tal se ve la ciudad que nunca duerme a esta hora, llegando por el sur. Uff, parcero estuvo buena, esa tanqueadita. Vamos a seguir derecha hasta llegar. Ahí les voy narrando, mis parceritos. Parceritos, a una hora de llegar a Nueva York, y ya tocó apagar el vehículo. Ahí está Pepperoni echada, pero parece que algo pasó allá. Algún accidente o algo de haber pasado allá. Ay, tan bella la Pepperoni. Pero sí, no se mueve nadie, ni por ningún carril. Pues, pues, toca esperar. Estoy exactamente a una hora. Y allá hay policía. Allá hay tres patriotes, y miren, ahí vienen más. Bueno, ojalá no haya sido muy grave la cosa. Miren, estoy a una hora y 14 minutos. Y acabo de pasar, porque es que está acá nomás. Bueno, después de aproximadamente 20 minutos, la verdad, bastante efectivos. Llegó bomberos, patrullas de ambulancias, grúas de todo, y ya abrieron, ya limpiaron la carretera. Vean acá, vean, acá fue el accidente, miren todos estos pedazos. Pero a tener cuidado, no pisar nada. Y al parecer, miren cómo organizaron esto para que pudiéramos pasar. Háganle, háganle, parcero, deje echar un chisme. Pero sí, al parecer, esta camioneta. Háganle, háganle. Uy, no me vaya a pinchar ahora. Me estrello contra ese carro. Bueno, ahí está el man. Ojalá nadie haya muerto. Y todos estén sanos y salvos. Las carreteras son bastante peligrosas y más fines de semana. Vamos bien, vamos a tiempo para Nueva York, parceritos. Parceritos, es muy raro describir lo que estoy sintiendo en este momento por estar llegando a la ciudad de Nueva York. Pero voy a hacer lo posible por describirles. Primero, mi emoción absoluta. Estoy viendo el cielo negro y allá solo veo una mancha de luz. Como si, mejor dicho, estuviera casi de día por allá. Ya estoy a punto de entrar a lo que es Nueva York. Nueva York como tal. Miren, está allá más adelante. ¡Emoción! ¡Qué emoción! ¡Emoción! ¡Pues imagina la emoción que tengo! ¡Miren! ¡Miren a Nueva York! ¡Miren! ¡No, miren nada! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy demasiado emocionado! ¡Perdón, perdón por la grita de la puta! ¡Estoy demasiado! $200 me acaban de cobrar en el peaje para entrar a Nueva York. En total, desde Washington hasta acá me gasté como $30 en peajes. Es harta plata solo para peajes Pero bueno, nadie dijo que esta vuelta al mundo iba a ser barata ¡Pero logramos! ¡Lo logramos! ¡Uy! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí Ya, espérenme, ajusto aquí el caso ¡Soy demasiado feliz! ¡Soy demasiado emocionado, parceritos! Son las 12 y 40 Ah, si vean, aquí también hay huecos Y estoy a punto de cruzar el puente Que me lleva a la isla de Nueva York ¡Uy! ¡Qué emoción, qué emoción! Miren acá, les presento el estadio de MetLife MetLife Stadium No, 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 no lo puedo creer, no me cabe la emoción Bueno, ya, ya, vamos Vamos con calma, no nos podemos perder Que perderse por aquí sale súper costoso Por aquí Bueno, miren, 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 miren esto, miren esto No, es que no lo alcanzan a ver ustedes Allá está Nueva York, allá están las torres Y yo estoy aquí tanqueando a Pepperoni Todo el mundo va a toda velocidad, o sea, esto es de locos Estoy muy emocionado, parceritos Ya casi llegamos, pero en que coma Pepperoni ya llegamos Ya casi, parceritos, ya casi Wow, 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 wow Creo que me van a sacar otro, otra, otro dinerito antes de entrar a Nueva York Pero no importa Miren, no, miren, no, jajaja Llegamos, hola Nueva York Llegamos, mis perritos, llegamos, parcer, no, eso es emoción No, no puedo creer, pero ya vamos 30 dólares desde Washington hasta acá Y ahora solo falta otra vez esto Y quieren escuchar un dato muy, pero muy bacano Bueno, si ustedes son fans de los hombres de negro, como yo Este es el túnel en donde este manuta utiliza la hipervelocidad Y se sube por la pared En donde J y K utilizan la hipervelocidad Es este, es el túnel de Lincoln Oye, oye Miren, parceritos Aquí es, aquí es el túnel Obviamente yo no tengo ningún botón de hipervelocidad Pero no, que es esta emoción Listo, ya vamos a cruzar Ya vamos a cruzar el túnel para entrar a Nueva York Como tal Están viendo lo mismo que yo, parceritos Wow No tengo ni idea por dónde coger, pero Welcome to Manhattan Uy, miren, llegamos a Nueva York Miren los perritos, miren, miren Welcome to New York No, si hay hue Triple doble catre Es esta emoción Bueno, esto me dice que vaya por allá Miren, miren esta metrópoli Miren esto Miren los edificios Miren las calles todas destruidas Miren todo, todo Uy, huelan, huelan eso Wow Miren, miren, miren Parcer, estoy en la mitad de Times Square Miren eso No, no lo puedo creer Parcer, casi me vuelo Él se bajó No lo puedo creer, parcer No lo puedo creer No, no, esto Esperen No puedo, no puedo Me toca dejar la moto ahí That's alright No lo puedo creer No, yo tengo que parar acá No puedo creer esto No, esto no lo puedo creer Miren, parceros No lo puedo creer Llegué, huevón Llegué Llegué Uy, no vayan a robar, por favor Parcer, llegué Miren en dónde estoy Me acabé de llegar al Times Square, huevón No puedo creerlo La gente me mira como si fuera un bicho raro Porque está haciendo mucho calor No, no puedo creer, huevón No, no puedo creer No, parcer Va a prender ya la cámara 360 Y nos damos una vuelta por acá, parcer ¡Suscríbete!